Buenas noches mi gente, buenas noches, buenas noches por acá por Europa, buenos días todavía, buenas tardes por allá por Latinoamérica y por Estados Unidos y toda Latinoamérica completica, rapidito, acá les dejo una colaboración que acabamos de hacer ayer, ayer, acabamos de hacer no, fue ayer, Sunny D, Inra, muchas gracias a los dos, Feeling, Feeling Dank, Oish Baide y Tony Santana, bueno mi gente, acá les dejo ya la música directa con un lobo, casi una portada y nos vemos mi gente, T.E.G. Cruz, otra vez. This makes me just nuts, girl, can't you see that I'm going crazy for you? I'm getting crazy, it's true, I just wanna call you baby, my boo, so won't you be my lady? Cause I'm going crazy for you, crazy, it's true, I just wanna call you baby, my boo, so won't you be my lady? You're making kind of special, although I don't even really know your name, your name, but I have a feeling for you, guess it makes me insane, so I tip it low, I'm in control, I try to get closer to her on the dance floor, I try to be easy as much as I can, but this woman draws me insane, I wanna spend all my time only with you, meaning there is an issue, I don't care where I'm at from now on, I will miss you, why the F is so, guess I'm falling in love, I guess I'm falling, I guess this makes me just nuts, girl, can't you see that I'm going crazy for you? I'm getting crazy, it's true, I just wanna call you baby, my boo, so won't you be my lady? Cause I'm going crazy for you, crazy, it's true, I just wanna call you baby, my boo, so won't you be my lady? Es ist so sexy, wie du mit deinem Marsch schwingst, mit deinen Kurven hältst du jeden hier in Atem, Wahnsinn und Traum liegen eng beieinander, deine blauen Augen sind so kein bisschen Standard, du bist die Königin der Nacht, mein Schatz, und jeder Typ hier fährt voll auf, ich hab Nummer 1 der Stadt, Miss Universum, eine Frau in Glanz und Perfektion. Yeah, 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 yeah Tu sabes que estoy loco por ti Tu naturalidad me hace feliz Hoy en día sigo yo detrás de ti Quisiera ya tenerte a mi lado Me paso muchas noches de verla Me tienes la cabeza llena y desconcentrado Llegará el momento y creo que es ahora, nah Como en la parte norte del otro lado del condado Sigo pensando ya, te quiero nena aquí a mi lado Súbeme la música I guess I'm falling in love I guess I'm falling I guess this makes me just nuts, girl Can't you see that I'm going crazy for you? I'm getting crazy, it's true I just wanna call you baby, my boo So won't you be my lady? Cause I'm going crazy for you Crazy, it's true I just wanna call you baby, my boo So won't you be my lady? E'e E'c Yeah, yeah My infección eres tú Yeah 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 You 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 You